Según el hospital de Mazatenango se encuentra obsoleta la red de distribución de energía eléctrica y eso provoca inconvenientes en los servicios de salud como la suspensión de cirugías electivas, situación que motivó a un grupo de médicos a manifestar su descontento. Hace 10 años no previnieron y no hicieron nada con arreglar estas líneas, ahorita se vino a, vinieron a fallar las líneas porque ya no soportan, son dos líneas las que están en uso y ya no soportan tanto aparato eléctrico, se necesitan colocar más líneas para que los aparatos y todo el sistema eléctrico pueda tener o se solucione inmediatamente. De que la adquisición de los aparatos de estas líneas ya se está realizando en estos momentos, lamentablemente te digo, lamentamos, lamentablemente pues te digo, hay que sacar permisos como la ley lo estipula ante el IDAE porque como el hospital es un patrimonio, es una estructura, es un edificio patrimonio cultural, se está haciendo la gestión, ya vinieron a supervisar, ya vinieron a ver dónde se van a colocar las líneas, el asunto está que todo esto es un proceso y le queremos comentar a la población de que nos tenga paciencia. Mire, todos tenemos derecho de la libre emisión del pensamiento, a cualquiera puede dar su opinión, el asunto está de que se envió ese oficio a la dirección para dar a conocer de que las operaciones selectivas se iban a suspender por la falta de energía eléctrica. La situación está de que los médicos se pronunciaron, todos tenemos el derecho de la libre opinión, pero no se llevó, no se canalizó como debía ser la información porque tienen que venir a preguntar.